¿El día de hoy se vienen movilizando? ¿Qué es lo que están denunciando? En realidad, el día de hoy estamos haciendo una manifestación y un plantón con la finalidad de poder apoyar contundentemente a nuestros compañeros que están siendo procesados injustamente por parte, en este caso, de la Fiscalía de Huancho. Puesto que ellos están siendo acusados sin prueba alguna, ni mucho menos indicios. ¿Cuándo se ha dado este conflicto social? ¿De qué años es la denuncia? La acusación viene del año 2017, supuestamente porque fueron los autores, en este caso, de haber hecho caído el muro del aeropuerto internacional Velasco Astete, lo cual no es así. Negamos rotundamente que ellos hayan sido, en este caso, dirigentes de la Federación Universitaria o de algún gremio estudiantil o de centro federado, por lo cual, porque también nuestros compañeros eran ingresantes apenas, ponían un pie en la universidad en ese momento y esa manifestación en la que se aconteció dicho acto fue una manifestación a nivel regional y a nivel nacional. Y lamentamos que se esté tomando acciones arbitrarias contra estudiantes en este caso. ¿Ellos todavía son universitarios ahora? Sí, muchos de ellos todavía son universitarios, son seis estudiantes, entre ellos una compañera que están siendo acusados sin prueba alguna, ni indicios. Más aún, por el contrario, lamentamos que se presente como prueba, en este caso, el haber sido ellos certificados como estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, lo cual implica la imagen institucional de todo nuestro gremio estudiantil, de toda nuestra casa universitaria, y se estarían tomando, en este caso, estas acciones arbitrarias por parte de las autoridades. ¿Cuál es la empresa que está impulsando esta denuncia? La empresa Corpaj está impulsando, en este caso, esta denuncia a nuestros compañeros antonianos que han sido citados el 5 de noviembre. ¿Esta es parte de un proceso de criminalización a la lucha social, especialmente de los estudiantes antonianos? Desde la Federación Universitaria del Cusco manifestamos nuestra preocupación ante la criminalización de cualquier tipo de protesta, ya sea estudiantil, social, en diferentes espacios. Lamentamos que se esté dando este tipo de acciones arbitrarias, autoritarias y demás. ¿Qué acciones van a seguir impulsando para defender a los estudiantes? También estaremos pronunciándonos virtualmente mediante un plantón en las diferentes instituciones y, por otro lado, también estaremos tomando otras acciones concretas para poder, en este caso, seguir apoyando a nuestros hermanos antonianos y, de ser necesaria, otra movilización mucho más amplia la estaremos convocando a través de nuestras páginas oficiales de la Federación Universitaria del Cusco.